Tengo tres noches que no he dormido Con mi cuernito ya estoy cuidando Es un platillo de rama verde Que ya se encuentra toda boteando Ya estoy a punto de cosecharla Y de llevarla al extraquero Ya me la paso solo soñando Que a mis bolsillos llegue el dinero Se me figura que en Mexicali O que en Nogales se ando llegando Y que me paguen con puro verde Me hago ilusiones que estoy contando Ay que bonita se ve la hierba Con las orillas de los barrancos También las cargas en los caballos Cuando descerro ya voy bajando Ya estoy a punto de cosecharla Y de llevarla al extraquero Ya me la paso solo soñando Que a mis bolsillos llegue el dinero Se me figura que en Mexicali O que en Nogales ya voy llegando Y que me pagan con puro verde Me hago ilusiones que estoy contando Claro que sí pues se quedó el ramo verde Ándale pues Dice más o menos Celestino Empresa Norteña Claro que sí Listo Ándale pues El primo abelido hasta el cielo Dice más o menos así pues Llegaron quisieron subirlo al modo Y estilo en que lo hace la mafia Pero este opuso resistencia Y a toda la bola hizo que se doblara Después de aquel brutal esfuerzo Le dijo uno de ellos Te voy a hablar claro Estás involucra por un crimen De alguien muy arriba Y quiere verte el mayo No quiso pensarla dos veces Subió a la blindada Y dijo pa' adelante Seguro no soy el que busca No soy un traidor Tampoco informante Jamás he cambiado bandera Estoy claro Yo siempre he llevado una línea No me vendo por ningún lado Hago bien mi trabajo Y soy buen policía Llegando al lugar indicado Todo parecía que se acababa el mundo Para hacer hablar aquel hombre Con toda su gente Estaba en el M1 Fueron tantos días en el juicio Y ahora le agradezco Una voz muy chapita Que si no se aclara este enredo Adiós campo el día Yo me voy en la lista Ándale pues mi compa Juanito Ahí quedó el levantón Claro que sí pues Ándale pues Por ahí le va hasta Para mis primos a ver Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares En mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos Traigo una cuarenta y cinco Y con ella doy consejo A ti vine porque vine A la feria de las flores A ver a una rosa uraña El amor de mis amores Atravesé la montaña Por venir a ver las flores No hay cerro que se me empine Ni cuacón que se me atore Ay si alguien quiere cortarla Yo la debí ser primero Y juro que de cortarla Aunque tenga jardero Y la debetrás plantada En el huerto de mi casa Y si viene el jardinero Pues a ver A ver A ver Que pasa Ahora vengo a verte Desde que ella no me ama Mira no se hace barra Me adoro con el alma Dice que ella no me ama Porque ella no me quiere Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberle engañado Jurando que me amaba Jurando que me amaba Estando enamorado Música viejo Música viejo Ahí lo da copa de lío Hasta la Listo Copa Pony ¿Cuándo? Para mí es imposible El poder olvidarte Si en mi razón Dormiste Cuando era yo tu amante Se un día Se un día Por mi sufre Llorar por lo que existe Ya no podrás culparme La culpa La culpa la tuviste Yo sin ti No hay yo ni que pensar En ti existe una mancha Que no podrás mirar Bueno más se quedó Ahora vengo a ver